¡Suscríbete al canal! Los centros más brillantes de la temporada y prácticamente se aseguró la permanencia. Un gol de Víctor, tras jugar a Benjamín y centro de Torres Gómez, abrió el camino del triunfo cuando solo se llevaba minuto y medio de partido. En medio de un juego brillante y rápido, Klimovic lograba el 2-0 a centro de Víctor a los 31 minutos. El esquema ofensivo de Kresic daba sus frutos y arrollaba a un inofensivo con Postela. Solo tres minutos después, Péternac lograba con habilidad el 3-0 y con 13 goles se confirmaba como uno de los mejores artilleros de la categoría. Aunque Pénez acortó distancia justo antes del descanso, el resultado nunca peligró. En el segundo tiempo, el Valladolid se relajó tras su abrumadora superioridad, acrecentada tras la expulsión de Nacho por Zancadillera Péterna cuando se marchaba solo. Canabal ponía la guinda con el 4-1 en los últimos instantes, en lo que era su primer gol con la camiseta marisolitana. Y la Valladolid prácticamente se aseguró la permanencia. Miles de niños presenciaron gratis este partido de Domingo de Ramos. La medida sirvió para alegrar unas gradas que sin ellos habría tenido más huecos que de costumbre. Se buscaba la tranquilidad clasificatoria y Kresic rompiendo su costumbre, estimulaba a los suyos junto a su ayudante Diego Quintero en el túnel de vestuarios. Apenas le había dado tiempo al hombre del ordenador en el banquillo gallego a situarse en pantalla y ya tenía el Compos el primer gol en contra. Iba un minuto y 19 segundos. Salió tan arrollador el Pucela que ni los banderines de córner se estaban quietos. Y hasta el central Santa María puso en apuros a un Rafa que se daría un fortísimo golpe contra Klimovic y contra el propio balón del que a duras penas se repuso al cabo de casi tres minutos de atenciones. Sus seguidores le animaban a seguir y pronto tuvo que despertar de la conmoción con este remate de Benjamín al que seguiría de inmediato el 2-0 obra de Klimovic. Mala racha para el buen portero gallego ya que apenas cuatro minutos después entre Benjamín, la cesión involuntaria de Paco Llorente y la magnífica definición de Péterlach el 3-0 al canto para alegrón del público blanquivioleta que se puso al bote a hacer olas y más olas bajo el vuelo desde las alturas de una cigüeña. En tiempo de descuento de una ocasión desperdiciada por Klimovic se pasaba en el contraataque al 3-1 del Compostela como para que la segunda parte no perdiera todo su interés. Del dulce trago de la victoria que se presumía no se atragantó tras el descanso aunque para Lecumberri Klimovic no iba a ser un periodo sin dolor. Nacho sacó de la raya un cabezazo de García Calvo que iba adentro y como Lecumberri parecía tener la negra de su encontronazo con Lozano surgió el contragolpe de Péterlach la zancadilla de Nacho y la expulsión del lateral visitante. Inferioridad numérica y Lecumberri retirado en camilla a los 13 minutos minuto fatídico para el Compost que ya no tendría otra oportunidad de acortar más que este envío espectacular de Hernández. Kresic vivía con intensidad un partido que languidecía y que recobró ambiente con las consecutivas sustituciones de Torres Gómez del super aplaudido Víctor y del también muy querido Péterlach. No se habían apagado los silbidos a la entrada de Canabal menos de medio minuto sobre el campo y el espigado madridista hacía el 4-1 su estreno goleador con el Pucela y que le llenó de júbilo. Final redondo para un Valladolid casi salvado del todo mientras el Compost, como hace Pene, tendrá que seguir...